Hermanándonos con Chile Neuquén Entre los andes se asoman Cerro Vallo y Chapelco El Traful atravesada Y también el Cochicó Ríos Limay y Neuquén La cara agrio y colorado Sublimes, Nahuel Guapi Traful y Trom en tus lagos Neuquén, Neuquén Neuquén Neuquén, Neuquén Chosmalal y Cutralco Villa Pegüenia y Copagüe Zapalá, Villa, El Chocón Y San Martín de los Andes Paisanos de Patagonia Descendientes de Mapuches A todo el pueblo le canto Espero un día me escuchen Neuquén, Neuquén Neuquén Neuquén, Neuquén Neuquén Neuquén, Neuquén Neuquén Neuquén, Neuquén Neuquén Gracias.